bienvenidos sean todos mi nombre es ufracio lópez y por fin tenemos la prueba de rendimiento en el calo duty mobile el redmi k40 gaming edition se destaca por tener unos botones laterales que lo convierten en el mejor dispositivo para los juegos este dispositivo se destaca por tener un procesador mediatek helio 1200 acompañado con una gpu capaz de correr juegos hasta 120 fps algo novedoso también que cuenta con un sensor tipo led alojado en el módulo de las cámaras algo también que es muy destacable será su triple cámara de refrigeración interno en el dispositivo para poder jugar horas y horas sin parar vamos con el vídeo aprovecho para saludar a emerson morales no me interesa 20 ayudo así dice ahí amigos así dice a yo soy joseph frank a javi álvarez césar jose maestres que tal amigos y al maestro cristian saludos amigos en donde me puedo comprar este imaginón por supuesto con los amigos de fonds de guatemala aquí abajo en la descripción del vídeo te dejaré un enlace dedicado para que te vas a whatsapp y hagas tus pedidos y no salgas de casa incluso un link para la página de facebook así te vas enterando de cada dispositivo que va entrando al país ojo sólo para guatemala atentos porque aquí hablaré del rendimiento de la batería que es lo que más nos interesa cómo ha sido el comportamiento del juego durante nueve horas sin parar imagínense tanto así también en el calentamiento cómo se ha comportado durante esa larga jornada de jugabilidad y no sólo eso también la temperatura cómo es que se ha comportado en ese lapso de tiempo aprovecho a invitarte a que te suscribas y le des un poderoso like porque seguiremos subiendo vídeos de interés para tu gusto si se pueden dar cuenta tenemos el 17 por ciento de batería y miren esa curvatura que tiene es donde le hemos dado con todo le hemos jugado al calo de casi nueve horas 8 horas 53 minutos y si tenemos 17 por ciento aún si va a sobrepasar las nueve horas más que seguro nueve horas con diez minutos quizás va a llegar pero imagínense con 120 hercios activado cosa que va a consumir aún más batería y como es una pantalla full hd plus con 500 nits de brillo y es una oled no es amoled es oled pero aquí los contrastes los colores son mejores que la del poco f3 ya vamos a hacer la comparación tranquilos tranquilos y aquí no es necesario poner los gráficos hasta abajo porque si lo puedo poner hasta el tope si hay algo más que poner lo ponemos no se va a calentar porque sólo ha llegado a 38 grados en tan solo miren en tan solo esas nueve horas que están del lujo muchachos imagínense si nos pagaran por jugar ya no hubiéramos vuelto millonarios con nueve horas diarias si es una jornada de trabajo entonces ya le tenemos activo los gatillos que si tienes dudas aquí abajo en la descripción del vídeo te dejaré ese enlace para que vayas y veas cómo se configuran los colores incluso activar la luz led en el módulo de las cámaras y esto que vieron ustedes fue de lo de la botonera para ponerlos en cualquier lugar si quieren saltar quieren disparar o lo que sea que está bastante fácil configurar lo hasta un niño de cinco años lo puede hacer pero ya vamos a hacer un vídeo para hablando sólo sólo de eso ya muchachos ya vamos a hablar las cosas como son los números no nada nueve horas y todavía le seguimos sacando jugo imagínense si pudiera hablar este dispositivo nos pegara sí entonces como ustedes saben es un dispositivo para todo tanto como la batería que el rendimiento y las cámaras que van a estar de poca madre no vamos a poder divertir una larga jornada jugando y jugando sin parar cualquier juego que se nos ocurra y aquí el amigo david apacajá que es certero con cuatro dedos y está que más satisfactorio para aquellos que no pueden usar los cuatro dedos pues los gatillos se prestan para eso a muchachos y el re enfriamiento que está de poca madre algo pasó por aquí me está interrumpiendo si en la narración entonces seguimos con esto a ver fracio por favor cuéntame cuánto ha sido los fps que ha subido miren algo que me impactó buenos fps ha llegado hasta 101 ya se lo voy mostrando 101 fps comúnmente estamos acostumbrados o yo estoy acostumbrado a 60 fps y es que está más que satisfactorio y a 90 fps que serían las gamas altas como el oneplus 9 pro no llega a 101 no 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 llega hasta eso y atento porque ya lo vamos a probar con el free fire pero a 60 y vamos a ver cuánto va a ser el consumo de batería y cuántos son los fps que podría alcanzar el forna incluso vamos a ver también hasta cuánto nos puede soportar este dispositivo bueno ahora vamos a entrar con una batalla campal vamos a un barro royal para ver cómo se cómo se comporta realmente pero aquí no es un canal como siempre lo he dicho no es un canal gamer es un canal de cómo es que se comporta el dispositivo del día a día si me conviene o no me conviene y por supuesto disponible con los amigos de fox de guatemala ahí lo puedes encontrar bastante bastante novedoso colores disponibles entonces aquí vamos con un barro royal qué paz mire la verdad los gráficos están de lujo ya van a ver ustedes esto y el sonido también acompañado con jb él es un plus que le da a este dispositivo porque jbl sí que todo lo conocemos es una marca bastante pues reconocida y su volumen es bastante extremo lo probé con el poco f3 el poco x3 mfc y realmente es mejor el sonido de este obviamente aquí xiaomi se puso las pilas y dijeron pues le vamos a dar una experiencia a los usuarios aún mejor y sí que los probé incluso hice un vídeo sobre eso pero realmente aquí hay una evolución bastante buena debo decir que el black shark 4 fue el mejor software que había probado en toda mi vida y aquí también me ha dado un buen sabor de boca a este dispositivo amigos mejor que el poco f3 si lo confirmo y lo firmo en piedras como dice un amigo llamado marvin girón lo puedo firmar con piedras que es mejor que el poco f3 mira que vamos a aquí vamos a bien 101 fps y bajando a 78 si es real no sé si sea un bug pero si llega a los 101 fps saludos amigo a joaquín joaquín saludos entonces aquí ha sido de una manera satisfactoria este dispositivo y ahora vamos a probar con el fifa y el forna y el forna y el game shimpa que nos puede ofrecer unos fps altísimos y vamos a ver si se calienta o no este dispositivo vamos a ver si la cámara de tres niveles que ofrece o sea tres capas va a poder soportar todo eso tal como lo hace el oneplus 9 pro que lo pusimos a tope si a tope a tope que no se calentó para nada vamos a ver si aquí son las cosas como son con xiaomi por eso te aplaudo xiaomi desde ya entonces hasta aquí va llegando este vídeo muchachones yo espero que les ha gustado no olvides suscribirse y darle un poderoso like porque seguiremos subiendo aún más contenido hasta la próxima en un nuevo vídeo i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.